Hola, muy buenas amigos, sean bienvenidos una vez más aquí a su canal TechRefs En esta ocasión, como pueden ver, otro video más para el Xiaomi 11T Pro Y ahora traemos la Custom ROM de los teléfonos Meizu En este caso, la del Meizu 18X Para quien no sepa qué es Meizu o qué son los Meizu Son una compañía de teléfonos, me parece que es de China Y bueno, lo que yo más he notado y por lo que sobresale Es porque su sistema pues está bastante bien Está muy fluido de hecho, funciona muy muy rápido Pero es con un diseño muy muy bonito, muy llamativo Como pueden ver, las notificaciones, el centro de control Todo se ve muy muy genial Y bueno, pues digamos que es algo similar o parecido a lo que es iOS O el sistema de los iPhone Pero eso no hace que sea un sistema malo De hecho está bastante bueno Y por eso es que están empezando a portearlos Ahora para este teléfono Como ustedes pueden ver, aquí el teléfono en los ajustes Pues nos tiene todos los ajustes de Meizu O bueno, el sistema como tal se llama Flyme OS Y es sorprendente ver que todo funciona El Wi-Fi funciona, el Bluetooth funciona Inclusive el NFC con Google Pay funcionan O sea, está perfectamente implementado Además de tener más modos de conexión y demás Conserva obviamente el modo oscuro de Meizu y todo esto Y pues prácticamente todas sus funciones que tiene este teléfono O bueno, este sistema Flyme OS El único problema digamos que le vi Pues es que solo tiene inglés y chino Pero no es que esté lleno de cosas en chino De hecho como pueden ver está muy muy limpio Si acaso aquí en los widgets En IC Glens es donde nos puedan salir Pues algunas cositas en chino O aquí en el buscador Pero en la mayoría pues está en inglés Como pueden ver los folders tienen muy buen diseño Está muy fluido, muy bien trabajada la ROM Y bueno, nos incluye las funciones O bueno, las aplicaciones Que son de este teléfono Como por ejemplo la app de clima La de notas, la calculadora, el grabador de sonido El AC Vision que es como un escáner El podómetro Y el IC Voice que es como un asistente Además de tener su app de temas Donde podemos usar pues los temas Que utilizan los teléfonos Meizu Y ahí hay varios Nos tiene su administrador de archivos Calendario y hasta la galería de Meizu Lo único es que lamentablemente la cámara Pues nos trae una cámara de estilo de AOSP No tiene tantas funciones Obviamente creo que es bastante lógico el porqué Pero con esto que es lo que les quiero decir O que es lo que quiero llegar Claro, la ROM aún no es perfecta Ni funciona así al 100% a la perfección Pero esto nos da pie a que vayan mejorándola A que vayan avanzándole en esto Y nos la puedan hacer bastante bien lograda Para el Xiaomi UncT Pro Porque la verdad es que está muy buena la ROM Está muy fluida Funciona muy bien Prácticamente no le piden nada a otras ROMs Y si funciona a mi ver más fluido que HyperOS Otra ventaja es que el Play Integrity Está completamente pasado Por lo cual todas las apps de bancos Todo esto va a funcionar sin ningún problema Incluyendo también el WhatsApp Aunque tengan el baneo ese De que el WhatsApp no es oficial Entonces eso por ese lado está muy genial En este caso para los juegos Se supone que debe traer un modo gaming Donde podamos abrir ventanitas y todo esto Lamentablemente pues por ahora no está disponible Pues bueno tendrían que jugar sin este modo de juegos Pero pues los FPS soporta lo que normalmente soporta El Xiaomi UncT Pro Aquí no trae desbloqueo Pero si no soporta por ejemplo en Code El estándar Ultra con 90 FPS Una cosa que me gustó mucho también Es la animación de carga Por ejemplo Está súper genial Es de las mejores animaciones de carga que he visto Vean qué cool está Se ve súper chida Y pues bueno de eso entre otras cosas Pues es básicamente lo que tiene esta ROM Como les digo está en versiones iniciales Ojalá que la sigan mejorando Y que la sigan trabajando Para que la puedan dejar mucho mejor Con la mayoría de funciones pues Que tengamos y pues una cámara un poquito más extensa La gran ventaja de esta ROM también es Que se puede instalar de manera muy sencilla Desde FastBot Por lo cual no van a tener ningún problema para instalarla Va a ser muy sencillo Y ahora les voy a mostrar cómo se haría Vamos para allá Entonces bueno amigos Como les dije la instalación va a ser súper sencilla Simplemente tenemos que ejecutar el instalador Pero antes de ejecutarlo Hay que checar algunas cosas Lo primero que no tengamos códigos de desbloqueo Ni huellas Hay que quitarlas por seguridad Lo segundo que no tengamos la cuenta de Xiaomi puesta De preferencia hay que quitarla para evitar problemas Y también tenemos Debemos de tener el bootloader abierto Para eso Para ver eso Vamos a reiniciar nuestro Xiaomi 11T Pro Y una vez que encienden la letra de Xiaomi Redmi o Poco Debajo de la cámara frontal Debe aparecer ese candadito abierto En caso de que ese candadito abierto no le salga Querría decir que tienen su bootloader cerrado Por lo cual tendrían que seguir este tutorial Para abrir el bootloader de cualquier Xiaomi De manera muy fácil Estos si están en MiWiK hasta MiWiK 14 Si están en iPeroes Se van al comentario fijado Y ahí va a haber un comentario con el tutorial Que les enseña a abrir el bootloader en iPeroes De manera bastante sencilla Entonces bueno Se siguen ese tutorial Entonces bueno Ya que vean que si tienen el bootloader abierto Y que está todo bien Lo siguiente sería Irse a esta página donde está pues Directamente las ROMs de Flame OS Que por cierto Muchas gracias al brother que hace estos ports Porque se los avienta muy bien Y ha hecho de varios Entonces bueno Como pueden ver está para el Xiaomi 11T Pro El Poco F4 El Xiaomi 10T o 10T Pro Que muchos me han preguntado de ROMs Esta es una de ellas Y hasta para el Poco F3 Nosotros vamos a la del 11T Pro Hay que hacerlo en un navegador Que no tenga bloqueos de anuncios Entonces bueno La descargan De igual manera les dejo el grupo del camarada Que hace los ports Este es el grupo de soporte Y todo eso de actualizaciones Entonces Entrense a este grupo Para que Pues bueno Le den las gracias El agradecimiento Y prácticamente Eso sería todo lo que ocupamos Entonces una vez que ya tengan La ROM descargada Aquí estará Le dan click derecho Y le dan extraer en Y les va a extraer aquí La carpeta de la ROM Como pueden ver Aquí viene esto Que se llama FastBot Installer Y hay para Windows Y para Linux Ustedes sería tan fácil Como que ejecuten El que dice Windows Flash Ok Pero para eso Primero van a apagar Su Xiaomi 11T Pro Lo apagan Y lo encienden Con botón de volumen abajo Y botón de encendido Hasta que aparezcan Las letras Que digan FastBot Así como a mi Lo conectan por un USB original A su computadora Y una vez que esté conectado Ejecutan El que se llama Windows Flash .bat Ahí se los va a reconocer Automáticamente En caso de que no se los detecte Querría decir Que tienen problemas de drivers Los cuales pueden solucionar Muy sencillo Yéndose a este tutorial Donde les enseño A reparar los problemas De FastBot Y ADB En cualquier Xiaomi Y con eso Su computadora Ya se los va a reconocer De igual manera Si la instalación falla Que se les quede En bootloop Que se les quede En modo FastBot O que se les quede Reiniciando O que simplemente No les guste esta ROM Y quieran regresar A su HyperOS O a su MIUI original O cualquier cosa Pues con este tutorial De reparar SoftBrick En cualquier Xiaomi Pueden reparar un SoftBrick O regresar A la ROM original De MIUI O de HyperOS En cualquier Xiaomi De manera oficial Por lo cual Haciendo este método Reparan de SoftBrick Su teléfono O regresan a MIUI O a HyperOS Sin dañar su teléfono Y sin riesgos Así que sigan En este tutorial De igual manera Les comunico Que ya están habilitadas Lo que vienen siendo Las membresías del canal Donde si ustedes Le dan en unirse Me pueden apoyar Desde precios muy bajos Donde ustedes Pues bueno Pueden tener su insignia Pueden tener Fotos y actualizaciones De estado Les voy a hacer Menciones para miembros Y bueno Van a tener un chat Exclusivo para miembros Respuesta prioritaria En comentarios Además de que yo Los voy a mencionar Y les voy a dar Las gracias Cuando ustedes Colaboren En los nuevos videos Entonces bueno Pueden unirse A esta nueva Membresía del canal Donde me pueden Apoyar mucho Para seguir haciendo Este tipo de contenido Si no Con que se suscriban Y dejen su like Es más que suficiente Y de igual manera Ya sea con este Xiaomi O con cualquier Xiaomi O con cualquier Teléfono Incluso Si se les queda En pantalla negra Si se les hace Un hard brick O que le hayan Cerrado el Botloader Por error No importa Que no sea Por esta instalación Por este tutorial Sino que simplemente Alguna instalación Les falle O hagan mal O cierren su Botloader En una ROM Donde no lo Debían cerrar Con este tutorial O bueno Más bien En este grupo Que se llama EDL Out Por mi buen amigo OVA Services Que es el técnico De confianza Del canal El les puede reparar Cualquier tipo De hard brick En Xiaomi Incluso en Samsung En Oppo En Realme O lo que sea Con cuenta EDL autorizada Por lo cual Si su teléfono Ya no lo pudieron Reparar con el De soft brick O le cerraron El botloader Y ahora ya no les arranca Y les dice que el sistema Está destrozado O simplemente No lo pueden reparar De un hard brick Pues con el Pueden hacerlo Simplemente Ojo Muy importante Se van a este grupo Acceden por telegram A este grupo Mandan ahí Por mensaje Cuál es el problema Que tienen Y muy importante Le dicen que van De parte De Tech Rep Tienen que decirle Que van de parte De Tech Rep Para que les haga Una atención Personalizada Una atención rápida Y a un excelente precio Entonces ya saben Para hard bricks O cualquier daño grave Con el buen amigo Ova Services Les va a solucionar eso Sin problemas Pero bueno Que haciendo todo bien Pues no van a tener problemas Entonces como pueden ver Aquí les dirá Format Data Les pregunta Tienen que Si es primera instalación Tienen que darle En la Y Si es actualización Desde una versión De Flymo S En la que ya estaban Sería con la N Pero como yo voy a instalar Por primera vez Presiono Y Y le doy Enter Y como pueden ver Va a empezar a extraerse Y a flashearse La ROM Hay que ser pacientes Y esperar Y listo Como pueden ver Pasados unos minutos Se va a reiniciar Solo Y aquí nos va a decir Que presionemos una tecla La presionamos Y se va a cerrar Y acá el teléfono Pues ya Nos va a reiniciar Y después de unos minutos Pues nos va a aparecer ahí El bot logo De Flymo S Y listo Ahí ya nada más Pues vamos a configurar Todo a nuestro gusto Yo les recomiendo Hacer todo Lo de agregar cosas Y todo eso Ya después Que ahorita se lo brinquen Y listo Ahí estará Como pueden ver aquí Van a deslizar hacia abajo Y van a darle aquí Donde dice Enable Google Play Services Y le dan ahí En Enable Una vez que ya estén En Enable Le dan hacia atrás Le dan en configuración Buscan ahí Servi Servi Y va a estar Esta opción Que se llama Google Base Services La seleccionan Y lo habilitan Y ya una vez Hecho esto Pues ya podrán Acceder a Play Store Loguearse Y hacer todo Como pueden ver Desde un inicio Sin hacerle nada A la ROM Está súper fluida Y súper bien Como ya se los comenté Entonces bueno amigos Así de esta manera Es como podrán tener Flame OS En su Xiaomi 11T Pro Espero que les haya gustado Espero que vayan Y den las gracias Al desarrollador Para que siga Con este arduo trabajo Y bueno Nos vemos en la próxima No olviden suscribirse Dejarnos los likes Comentarios Cualquier cosa Por aquí abajo Y nos vemos en la próxima Un saludo Y hasta pronto amigos